Entonces, como les decía, no hay palabras como agradecer, como expresar, como decía doña Maribel, solo hay agradecimiento en el corazón de nosotros, y me imagino que en el corazón de usted, don Neftalín. Así es. Así que tal vez usted, mientras estaba en su cama ahí pensando en que tal vez nadie lo iba a ayudar, o yo no sé cuáles eran sus pensamientos, pues ahora Dios le dice, yo estoy contigo y no te dejaré. Así es. Entonces ahí, si usted quisiera, pues puede agradecerle a las personas por esta gran bendición. Está bien, yo le agradezco a Dios y a las personas, a Dios Todopoderoso y a las personas que son de buen corazón, y les doy gracias, y gracias a Dios porque Él ha tocado sus corazones, para que me puedan ayudar en lo que necesito yo aquí. Porque aquí no he podido hacer nada con nadie de por aquí cerca, mucho en así, en familia, ¿verdad? Nada, pero sí en el corazón de otras personas está Dios, y allí Dios Todopoderoso las va a bendecir muchísimo más, porque Dios bendice al que da alegre, y así dice Él en la Biblia. Pues gracias a las personas que son de buen corazón, que Dios los bendiga, donde quiera que estén, y donde quiera que anden, que los cuide Dios Todopoderoso Jesús. Gracias. Bueno, pues, como digo, estamos muy contentos por este logro, así que Jenny y Rosita, ya no más tristeza, siéntanse alegres, bueno, me imagino que están contentos, ¿verdad?, porque ya tenemos el dinero para llevar a su papito el día lunes a hacer el examen, así que si quieren ahí agregar algo a las personas, pues háganlo ahí, ahí los van a ver, ya no voy a estar preocupada por mi papá, ya voy a poder estar allá con él, y ya no estoy preocupada yo por él, que está malo en su panza. La alegría de nosotros es que él ande bien ahí caminando, que no esté ahí, que se sienta mal, ahí queremos nosotros que ande ahí contentos ahí él. Viendo la casa, ¿verdad? Sí. Porque imagínense ustedes, la alegría de los niños es que tus padres estén bien, y yo me he dado cuenta con nosotros, Amar, cuando a veces María ha estado mala, los niños se sienten, están ahí, últimamente que María estuvo mala, llegaba Pablito, papito, que nene le va, este, mi mamá no se va a levantar, mi nene ya se va a levantar, decía yo, y así se sentía aquella tristeza en la casa, pues, pero igual cuando yo he estado malo también, pues, los niños se sienten. Entonces, Doña Rosa, me da mucho gusto, usted ya escuchó la gran noticia, tenemos 6,840 para llevar al médico a un eftalín, y pues, que le digan, bueno, hay que comprar esto y esto, y pues, bendito sea Dios, tenemos para comprarlo. Y que usted también quisiera ahí agradecerle a las personas, puede hacerlo ahí. Sí, muchas gracias por el gran ayudo que nos están dando por él, porque yo estoy preocupado, porque él está enfermo del estómago, y yo también me siento algo malo, de los pies, de las rodillas, mucho me duele, y yo quisiera que, de vez hay algunas personas de buen corazón, que tan siquiera, yo quería comprarle una de mi medicina, porque vieron las rodillas, mucho me duele, y él enferma, y... ¿Doctor? Sí, entonces yo quería pedir, pues, que alguien me echara la mano, pero, entonces, me da pena, y entonces... Sí, yo lo entiendo. Sí, me da algo de pena, porque usted sabe que el dinero cuesta que se gana. Sí. ¿Saben? Aquí lo que podemos hacer, y tiene razón doña Rosa también, ella hace como un mes o ya, más antes también, ya nos dijo, verdad, que padece de sus pies, y nosotros dijimos que tal vez era por tanta agua, pero ahora resulta que la rodilla quizás a lo mejor es el ácido úrico, doña Rosa. Sí, vieron que me duele aquí, me duele todo de aquí, en vez de que esté bien, inflamado, ¿sí? No puede que eso sea, entonces. Se le hincha los... Sí. Lo que podemos hacer ahí es, yo sé que primeramente Dios el dinero, doña Rosa, va a alcanzar, y pues vamos a comunicarnos ahí con las personas donantes de estas ayudas, y pues si ellos nos dicen, pues háganlo, aunque yo pienso que sí. Entonces... Y entonces, si yo no, no he pedido ayuda, porque a mí me da pena, de lo que hay, le están ahí, ayudándose los exámenes y todo eso, y... me da no sé qué, pues, ¿por qué? No hay nadie, alguien de que lo ayuda a uno. Entonces a mí me da pena molestar a las personas, así a pedir algo de ayuda que me den, me da pena. Que tenga paciencia, señora Rosa. Yo sé que primeramente Dios, vamos a llevarla a usted también, mamá. Sí. Para mí que fuera bueno que los dos. O... Bueno, vamos a dejarlo pendiente, vamos a comunicarnos con las personas que están aportando, o incluso ustedes pueden comentar ahí también qué hacemos, porque gracias a Dios tenemos dinero. Aunque no sabemos exactamente qué va a pasar o qué va a salir en el examen de Don Neftalí. Pero nosotros esperamos en Dios que no sea nada grave, que sea algo que le digan, bueno, pues, mire, aquí está el tratamiento, y con esto usted se va a mejorar. Y pues, ahí podemos pensar ya en Doña Rosa también, por los síntomas que ella dice, creo que eso es el ácido úrico que la está dañando, porque según el ácido úrico es dolor. Por aquí, en los codos, en las rodillas, en los pies, las personas que padecen de eso, pues, yo he escuchado, va, sobre eso. Y, pues, no tienen que comer marisco, no tienen que comer carnes rojas, un montón de dietas, pero si uno no sabe realmente qué es lo que tiene, a veces uno... Cualquier cosa come. Y sin saber que se está haciendo daño, pero paciencia, Doña Rosa. Qué bueno que Doña Rosa lo haya dicho, y las personas ahí, pues, ya lo escucharon. Y cualquier cosa que ustedes decidan hacer, pues, le vamos a comentar, ¿oyó? Así que, gracias entonces a las familias que aportaron esta gran ayuda económica. Muchísimas gracias, para nosotros es un gusto decirles aquí que está la noticia para ellos. Y a los lunes, pues, nos vamos. Así es, Dios primero y a las personas, ¿verdad?, que todavía siguen llamando y han hecho sus promesas, pues... Hay las personas que van a ver este video, pues, no sabemos qué gasto vamos a tener. Ya teniendo los exámenes, ya vamos a decir, ¿verdad?, que es el tratamiento que Don Ectalí va a llevar. Claro que sí, entonces, hoy sí, Doña Rosa. Les cuento que Doña Rosa cuando más entramos nos ofreció frijolitos. Y hoy le digo, Doña Rosa, muchas gracias, hoy sí ya podemos comer. Gracias, Doña Rosa. Gracias, amigos, así vamos a quedar. Hoy, pues, es un fin de semana más. ¿Se los traen aquí o allá en la mesa? Aquí, aquí está rico. Ajá, por el palo. Gracias, Doña Rosa. Está el palito ahí abajo de la sombra. Bueno, vamos a comer los frijolitos acá muy ricos. Y gracias a todas las personas también que les están apoyando con sus despensas a ellos. Es así como ellos hoy, pues, no han carecido de comida. Desde que se empezó, hasta donde vamos ahorita con la casa, ustedes los están sosteniendo. Don Ectalí no ha podido trabajar por su pie. Pero ustedes les están apoyando con sus alimentos. Bueno, son varias familias, ¿verdad? Ustedes saben quiénes son y Diosito lo sabe también. Así es, Dios Todopoderoso. Bendiga a todas las personas que son de buen corazón, que los están ayudando. Él les duplicará sus bienes, ¿verdad? Que gastan su dinero y el trabajo, pues. Yo oro por las personas que siempre le pido a él, ¿verdad? Que bendiga y le duplique su dinerito a las personas. Que tanto cuesta ganarlo, pues, y, ¿verdad? Se gasta luego. Y yo le digo a él, va para que él siempre lo duplique en sus bienes y que los cuide a ellos, ¿verdad? Y sus familias también. Así como Dios, como Dios topa los corazones de todas las personas que él quiere, ¿verdad? Para que puedan aportar un poquito, aunque sea para cualquier cosa de los humanos y tal. Pues, pues, ahí estamos, entre todos los tenemos que cuidar, porque algún día vamos a estar con Dios dando cuenta y tenemos que estar viviendo. Así es, ¿no? Sí. Tiene razón. Así que, Josecito, adiós. Adiós, dígale allá a la cama. Adiós. Ay, tan lindo. Esperamos ahí que pronto se mejore. Sí. Y quizá el otro viaje que vengamos, pues, él ya esté mejorcito. Y miren, miren qué ricas tortillas nos vamos a comer acá. Y luego, pues, seguimos nuestro camino porque tenemos muchísimo todavía que caminar. Gracias, mi Rosa. Miren, voy a comer tortillitas. Grandotas. De maíz puro, ¿eh? Así es. Ajá, y frijolito con chile. Va que el caldito de frijol con chile, qué rico, ¿eh? Es bueno, sí. Ajá, ahí viene, miren. Ay, qué alegría. Gracias, Rosita. Mira, Mari. Ay, qué bendición. Muchas gracias. Gracias, Onector, por esta bendición. Aprovecha. Así que, amigos, feliz tarde para todos. Y nos vemos ahí en los próximos videos. Gracias. 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 Gracias.